Hola, hola, ¿qué tal? Acabamos con otro video. Este es bastante importante, es muy muy importante entender lo que voy a explicar en este video con respecto a las clases de estilo CSS y a los nombres de las etiquetas que se crean dinámicamente. Este es un tutorial específico de componentes de la interfase. En realidad la parte técnica del código es relativamente simple, pero lo que es importante entender es el concepto que hay detrás de todo esto y por qué yo realmente quiero hacerlo de esta forma. O sea que es más que todo una explicación de la idea, una explicación conceptual de lo que estamos haciendo más que técnico. Con respecto, como ya todos ustedes deberían saber a esta altura, nuestros componentes, los componentes de mambo.js crea todo el DOM, todos los de HTML dinámico en JavaScript usando todo nativo. Y para eso usamos la dependencia DOM.js para todo lo que es la manipulación del DOM y la creación de todo eso. Entonces vamos a ver en este componente el mambo.tag, voy a hacer una búsqueda por el método CREATE TAG y vemos que tenemos, estamos llamando el CREATE TAG tres veces, lo que significa que este componente está creando esos tres elementos en el DOM. Este método CREATE TAG acepta dos argumentos. El primero es el nombre que se le va a dar a ese elemento en el DOM, a esa etiqueta. Y el segundo es la configuración, por si acaso a uno se le quiere agregar más cosas. En el caso este en la línea 60 estamos creando este elemento y al mismo tiempo le estamos pasando una clase CSS. Pero como pueden ver todo esto sigue siendo dinámico y todo viene del MCONFIG. Si la variable miembro MCONFIG, si yo hago una búsqueda por MCONFIG vemos que tenemos 34 usos. O sea MCONFIG sería, se podría decir que la columna vertebral del componente entero. Entonces CONFIG es lo que tiene absolutamente todo. Y el concepto que estoy usando acá es de que yo quiero, primero que nada, yo quiero hacer todo lo que es las clases, todo lo que sea estilos. Es estrictamente con clases CSS y a eso me refiero. Es muy estricto de que no se usa ID para aplicar estilos, ni tampoco se usa seleccionar, hacer un selector de CSS con el nombre de la etiqueta. Y todos los elementos que se crean dinámicamente deben funcionar solamente con una clase, con un nombre de clase. Ustedes ya han visto que la mayoría de la gente en el mercado bootstrap y todo eso deciden, han decidido un diseño diferente en la cual usan múltiples clases en el mismo elemento. ¿No? Entonces cuando uno entra al DOM, vamos a empezar a investigar el DOM. Cuando vos empezás a investigar el DOM del bootstrap, por ejemplo Material UI o la mayoría de todos, de todas esas librerías de UI, te encontrás con que siempre tienen más de una clase, tienen cualquier cantidad de clases. Ese diseño a mí no me gusta, no me gusta para nada. Se puede si uno quiere, con MamboJS, si uno quiere usar múltiples clases, se puede. Eso es configurable y lo vamos a ver ahora. Pero por defecto, yo mantengo estrictamente una sola clase por cada elemento y esa clase es única en la librería entera. ¿Ok? En la librería entera. Entonces acá podemos ver el MamboTab, tiene una clase MamboTab, MamboTabs, que es donde está el grupo, es con plural. Y después acá tenemos un ButtonGroup. ¿Ven? Lo que esto te está indicando, de que el MamboTabs ha creado una instancia del MamboButtonGroup. Y ahí puedes ver que la clase es ButtonGroup. O sea que esta clase no está viniendo del MamboTab, está viniendo del MamboButtonGroup. ¿Ok? Y entonces que todos esos, como pueden ver arriba a la derecha, pueden ver que la hoja de estilo es del MamboButtonGroup. Entonces lo que significa es que el MamboTab está usando la configuración predeterminada que ya tiene el MamboButtonGroup. está rehusando los estilos. Y por ahí es donde empieza todo este asunto del por qué hago las cosas como las hago. Algunos de ustedes, en algunas conversaciones o en algunos ejemplos de códigos, veo que se están, pareciera, de que muchos se han acostumbrado a manejar estilos a través de JavaScript. Y eso para mí es pésimo porque es demasiado difícil de sobreescribir. Entonces el concepto importante de entender con MamboJS es de que nosotros estamos creando una librería que es reusable y extremadamente 100% configurable. Lo que eso significa de que las responsabilidades de la lógica están extremadamente separadas. Por ejemplo, las clases, las clases de estilo, se usan estrictamente para estilos y estilos solamente. Solamente para estilos. Entonces nunca se puede usar una clase para hacer una selección de un elemento en el DOM o usar una clase como parte de la lógica de la aplicación. Todo lo que es lógica se mantiene, o sea, todo lo que es lógica de JavaScript se mantiene a través de la instancia de ese elemento. Entonces acá estamos creando tres etiquetas y como pueden ver cada etiqueta, esa instancia de esa etiqueta, de ese elemento en el DOM, queda guardada en una variable. Entonces cuando en el código necesitamos interactuar con ese elemento, ya sea agregarle un evento, eliminar un evento, sacarlo del DOM, instalarlo, todas esas cosas, es todo a través de la instancia. O sea que parece que no se usan clases y como se habrán dado cuenta de lo mejor, con este diseño no usamos ID tampoco. O sea que nunca nosotros vamos al DOM a buscar un elemento que hemos creado dinámicamente. Nosotros cuando creamos ese elemento, ya tenemos la instancia en nuestras variables. Entonces una vez que está instalado, una vez que está creado, ya no necesitamos ir a buscarlo en el DOM. Ya sea que exista en el DOM o no existe en el DOM, si lo hayamos instalado o no, es realmente irrelevante. Lo tenemos en memoria y lo podemos usar como sea. Entonces ahí hay que empezar a entender esa dinámica de que el motivo por el cual todo esto que les voy a explicar ahora es porque todo esto tiene que ser configurable. 100% configurable. Entonces ustedes están trabajando dentro de la lógica del mambo JS. Ustedes están trabajando en la lógica dentro del componente reusable. Entonces todo este proyecto tiene dos aspectos. La lógica interna y la lógica externa. La lógica interna tiene una complejidad muchísimo más alta y estoy tratando de que la complejidad externa sea un poco más simple, pero más que todo más que simple, configurable. Y todo a través de un objeto literal y nada más. Entonces todo lo que sería, por ejemplo, el mambo tab, el mambo botón, todo eso, todo eso es la lógica interna. Todo lo que estén trabajando es interno. Entonces cuando ustedes tienen que desarrollar algo, solucionar un problema, lo que sea, tienen que mantenerse estrictamente con este diseño. Y no desviarse porque tiene que haber una separación estricta entre lo que es la lógica del JavaScript y la aplicación de estilos y los nombres de las etiquetas que se van creando. Tiene que ser configurable porque el programador como usuario, cuando va a crear una aplicación web, necesitan usar todos los estilos de ellos. Entonces todos los estilos, el estilo predeterminado, el default, con el que viene mambo.js, prácticamente no lo va a usar nadie. Prácticamente todo el mundo va a necesitar cambiar. Entonces todo ese cambio de estilos lo vamos a hacer estrictamente a través de clases CSS. Entonces por eso es que tenemos una carpeta. En mambo también tenemos esta carpeta CSS en donde está la hoja correspondiente de cada elemento. Entonces si yo voy al mambo tab, acá yo tengo mis cinco clases en donde estoy aplicándole a estilo predeterminado. Esto hay que cambiar el tema de algunas, por ejemplo los colores a esto, hay que cambiar los variables. Esa es una tarea que vamos a hacer más adelante. Esto tiene que ser, vamos a refactorear todos los CSS y cambiar todos a variables. Por ejemplo los colores van a ser variables, el valor de los bordes variables, en fin, pero no vamos a entrar en eso ahora. Entonces el mambo tab tiene sus cinco clases que se están usando. Y también tiene su configuración de nombres de etiquetas. Porque estamos creando tres etiquetas. Entonces esta se llama, el nombre de esta etiqueta está en el tag names content parent. Este está en tag names tabs. Y este está en tag names content. Entonces como pueden ver está todo dentro de la configuración config. Y el CSS también, tenemos config, SS y esta propiedad normalmente va a tener el mismo nombre que la propiedad de la etiqueta. Porque van juntos, pero son configurables independientemente. Entonces, y básicamente eso es lo que ven acá. Es por eso que cuando ustedes inspeccionan el DOM, van a ver que estamos usando muchos nombres de etiquetas únicos. Bueno, custom, como se dice, ¿no? O sea, estoy usando mis propios nombres para todo esto. Y las clases solamente van a ver que hay una clase. Y como les vuelvo a repetir, el proceso de esto es porque el usuario tiene que tener la posibilidad de reemplazar todas las clases. No solamente ir al estilo y decir, voy a agarrar esta clase y le voy a cambiar el estilo. Eso tampoco es ideal. Lo ideal es de que ellos usen sus propias clases. De que todas estas clases de estilo del Mambo, que directamente no necesiten ni usarlas. Entonces, normalmente ellos pueden agarrar la hoja de estilo del Mambo Tab, por ejemplo, y directamente cambiarla. Y decir, bueno, sí, esto es lo que vino con Mambo Tab, pero yo voy a reemplazar todas las clases. Y le voy a poner a algún otro nombre. Pongámosle Facebook, por ejemplo. Facebook usando MamboJS. Entonces, viene Facebook y dice, no, nosotros usamos nuestras propias clases de estilo. Entonces, de esta forma, el usuario cambia todo y todo lo que es la lógica sigue funcionando. Porque las clases son estrictamente para estilo y solamente estilo y no para lógica. O sea, que ellos pueden cambiar todas las clases y la lógica va a seguir funcionando. Obviamente que después de ahí ellos tienen el poder de romper todo, de poner un estilo feo, un estilo lindo, un estilo que no funciona bien. En fin. Eso ya es responsabilidad del programador. Que está implementando una aplicación. La responsabilidad nuestra como desarrollador en MamboJS es hacerlo reusable y configurable. Entonces, de la forma que eso funciona, específicamente, si vamos acá, si vamos dentro de... Esto sucede dentro del configure, de la función configure, que a esta altura ustedes también deben estar bien familiarizados con esto. Y aquí en configure tenemos tres propiedades. El tag names, el tags y el theme. Entonces, el tag names es en donde van a entrar, donde van a estar todas las propiedades que se usan para crear el elemento. El tags, esto sería el nombre de la colección, de donde vamos a sacar los tags. Que sería el default, que viene con Mambo. Y acá tenemos el theme, que también se tiene que ver con CSS. Entonces, como configuración predeterminada, ambos siempre empezamos con una configuración default. Y como está dentro de la configuración, el usuario puede cambiar eso. Puede directamente decir, no, no vamos a usar nuestros tags default, vamos a usarlos por nuestros propios. Entonces, más adelante, acá en la misma configuración, es donde hacemos este trabajo de traer la configuración. Entonces, como pueden ver, acá tenemos el mTags y el mTheme. Es ahí donde, ese es el componente que se encarga de guardar toda esta configuración. Entonces, acá en el config, vamos a traer los tag names. Entonces, llamamos el utils para extender. Entonces, vamos a ir al mTags y vamos a traer el set de tags con el nombre mConfigTags. Y ese nombre es este de acá, el default. Y el control es el MamboTab, porque lo estamos llamando desde el MamboTab. Entonces, ese es, vamos a usar el default de MamboTab. Y sucede exactamente lo mismo con el CSS. La diferencia es que el CSS va a ir a buscar los nombres de las clases al theme. Entonces, tenemos dos componentes acá. Ahora vamos a ver el theme. Vamos a entrar al MamboTheme. Y lo tenemos acá, que es súper, súper básico. El código, como le dije, es básico. La complejidad del código no es alta, es básico. Entonces, acá cuando creamos una instancia del MamboTheme, está viendo si tenemos una themes iniciales. Entonces, estamos creando el theme, es un objeto que tiene determinado un default. Y ahí en ese, el default, en el instalamos lo que se supone que entre como parámetro cuando creamos la instancia del MamboTheme. Entonces, esto es, no es obligatorio. Si el usuario quiere usar algún default, lo hace. O si no, puede agregar un theme más adelante. Después del instanciamiento se le agrega el theme. Por eso no voy a entrar ahora porque no hace falta. Nos vamos a concentrar en el get, en el getTheme. Entonces, este es el método, getTheme. Es justamente lo que está llamando acá el MamboTab. Está dando el theme, le está diciendo getTheme y le pasa un objeto que le dice quiero que me pases el theme default para el control MamboTab. Entonces, cuando vemos, cuando volvemos al MamboTheme, ahora el MamboTheme no sabe nada. No sabe qué son todas esas cosas. Funciona 100% abstracto. Es abstracto. Entonces, lo que nosotros hacemos, en el caso nuestro, cuando la aplicación arranca, le estamos pasando nuestros themes iniciales. Y eso sucede en un archivo que se llama MamboDefaultTheme. Entonces, este es un archivo JS en donde tenemos un objeto con todas las clases que se están usando. Y acá tenemos el MamboTab. Entonces, y ahí tenemos los cinco nombres de las clases, que son los mismos que están acá. ¿Va? Entonces, cuando, en nuestra, ahora tenemos la inicialización de la aplicación. Acá tenemos un MamboUIInitializer, que esto tiene que arrancar cuando arranca la aplicación. Entonces, acá, como pueden ver, estamos creando la instancia de ambos. El MamboTheme y el MamboTagNames. Entonces, al MamboTheme, le estamos pasando este MamboDefaultTheme, que es una variable global, que es esta de acá. Entonces, esta es una variable global. Porque, como pueden ver, no está encapsulado en una función. Entonces, esto está disponible en la aplicación entera. Entonces, tenemos este MamboDefaultTheme. Cuando inicializamos la aplicación, creamos la instancia del MamboTheme y le pasamos esa configuración default inicial. Entonces, el MamboTheme agarra esa configuración inicial y lo pone dentro del default. Entonces, de esa forma, el MamboTag va y dice, va al theme y dice, traeme el theme default para el control tab. Y ponerlo dentro de la propiedad CSS del MConfig. Entonces, lo que es importante es que entiendan de esto. El único motivo por el cual estamos haciendo esto es justamente porque de esta forma se hace 100% configurable. Entonces, lo que va a suceder es que gente, cuando inicialicen, o sea, Facebook viene a hacer su propia aplicación, cuando ellos inicialicen el MamboTheme, ellos le van a pasar su propia colección de clases. No le van a pasar el Mambo. Entonces, este archivo MamboDefaultTheme.js ni siquiera necesitan instalarlo. O directamente lo pueden dejar, pero le cambian todas las variables. Vienen acá y dicen, ok, está bien. No vamos a reemplazar el archivo, pero lo vamos a reusar. Entonces, al control MamboButton le pasamos las clases que queremos. Entonces, vienen acá y reemplazan todas las clases. Entonces, ahí es donde empiezan a ver esta separación estricta de JavaScript y CSS. Y de esta forma, con este tipo de diseño, entonces un simple diseñador web puede hacer, tiene control total y absoluto del componente entero sin ni siquiera saber nada de JavaScript. Cero. Esta persona simplemente puede venir y le decís, mira, acá están las clases. Cámbialas como se te dé la gana. Lo único es, lo que sea que vos cambies, vas a tener que tener tu hoja de estilo con las clases y le pones el estilo que vos quieras. Entonces, ahí es donde aparece, se ve el valor de esta separación fuerte de esas responsabilidades. Entonces, por eso lo hacemos de la forma que lo hacemos. El MamboTheme no puede saber nada de una configuración default porque esto simplemente es abstracto para manejar la librería de Themes. Entonces, el usuario instala Themes o los agrega después y después cuando vas a consumir el MamboTab, por ejemplo, el MamboTab por default está usando como configuración inicial está usando el default. Pero si ahora yo voy al demo, voy al demo MamboTab, no, acá ven una configuración demo MamboTab, yo acá entonces puedo venir y decir, ok, el theme va a ser Facebook. Entonces, de esa forma cuando yo voy al MamboTheme, después de la inicialización le voy a agregar el theme. Le voy a agregar un theme que va a estar guardado bajo el nombre Facebook y ese conjunto de propiedades va a tener todas las clases específicas de Facebook. Entonces, ven como desde adentro toda la complejidad que hay desde adentro de la lógica, pero desde afuera cuando llega el momento de usar la librería, el usuario lo único que tiene que hacer es cambiar el theme. Cambiar el theme, o sea, en la inicialización cambia el objeto con todas las clases que quiere, trabaja los estilos como se le da la gana y al momento de consumirlo simplemente se le dice vamos a usar el theme Facebook. Y ya. Aún así, para hacerlo aún más poderoso, porque yo sé que estas cosas suceden, que es por eso lo hago de esta forma, siempre te va a pasar de que por más de que tengas una organización donde se re preocupan en tener un diseño CSS, todas las clases, todo, siempre va a haber un lugar donde te dicen este botón necesito algo diferente, esta cosa por este lado necesita tener un poquito más de padding, un poquito más de espacio. Entonces siempre, por más de que tengas tu theme, siempre va a haber modificaciones al theme que aplican a esa implementación específica. Y eso es ahí cuando empiezan todos los dolores de cabeza para los programadores, que te pasas una hora intentando solucionar un problema que tendría que haberte demorado un minuto, o sea, a un nivel de aplicación enorme y complejo es complicado. Entonces, la forma que esto también funciona es, vos podés elegir el theme, entonces cuando vos cambias el theme, estás cambiando, o sea, estás pidiéndole al Mambo Theme una configuración de clases completamente diferente, totalmente diferente con un set de clases completamente diferente. Pero al mismo tiempo, cuando estamos pidiendo ese set al Mambo Theme, también lo estamos sobreescribiendo con alguna otra clase individual que se podría haber pasado a través de la configuración. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, el Mambo Tab, ¿no? ¿Dónde tenemos el Mambo Default Theme? Acá tenemos el Mambo Tab, ¿no? Entonces, supongamos de que esto no es el Default Theme, supongamos que es el de Facebook y acá tenemos Facebook, todas las clases son Facebook, ¿no? Como que tenemos nuestra propia colección de clases. Lo que puede suceder es de que para algún caso específico una de estas clases no te funcione. Entonces, vos venís y decís, bueno, la verdad que el problema que tengo con esta implementación es de que el estilo para esta clase, el que tenemos en este momento, este Mambo Tabs, la verdad que este Display Flex no me está funcionando para ese caso específico. Entonces, lo que hago es simplemente decir, ok, la propiedad Tabs le voy a hacer un cambio. Entonces, acá cuando yo pido, cuando estoy instalando el Mambo Tab, estoy diciendo usa el Team Facebook, pero voy a entrar a las clases y voy a sobreescribir esa clase específica solamente. Entonces, a este Mambo Tabs, a esta clase específica, no necesito cambiar la clase entera. Lo que puedo decir, ¿sabes qué? A este le voy a agregar una clase y a este le voy a llamar, por ejemplo, más Padding, por ejemplo. Entonces, seguimos usando la clase que vino, o sea, que está en el Team de Facebook, pero le estoy agregando un más Padding. O a lo mejor directamente, o sea, porque estoy pasando la misma clase, pero con una más. O si no, directamente puedes decir, no, no le voy a agregar una clase, directamente lo voy a reemplazar completamente. Entonces, el componente carga un default, si no, le decís qué theme cargar y carga ese theme en vez, y encima de eso, lo reemplazas individualmente. Entonces, esos son los problemas que yo me he encontrado a lo largo de los años trabajando con componentes reusables de la interfase. esto es un problema que sucede todo el tiempo, todo el tiempo y te sucede con React, con Angular, con jQuery, entonces los componentes tienen que ser extremadamente reusables. Entonces, no se confundan de lo que es la perspectiva de lo que es la lógica adentro del componente y la lógica de afuera del componente. La lógica de adentro es diez veces más compleja que la de afuera y justamente eso es intencional para que el usuario pueda tener control absoluto de la configuración de los elementos que se van creando dinámicamente porque acuérdense también de que nosotros estamos creando todos los elementos en el DOM dinámicamente. Entonces, el usuario está acostumbrado a pasar una estructura de HTML. entonces cuando uno pasa tu propia estructura HTML haces lo que se te dé la gana le puedes agregar clases eliminarle clases y todo eso pero en el caso nuestro que estamos creando todo dinámicamente tenemos que darle al usuario el poder total y absoluto sobre los nombres de las etiquetas y los nombres de las clases que se van a usar. Entonces, de ahí es donde entra toda esta lógica. Y sigo nombrando etiquetas porque es exactamente lo mismo para las etiquetas. Es lo mismo exactamente pero es un componente diferente es el Mambo Mambo Tag Names que es exactamente es una copia literalmente es una copia del Mambo Theme pero el objeto la librería que guarda o sea la librería que tiene dentro es las etiquetas que se van creando. I can create tag ¿no? Entonces el Tag Names Ahora eso es mucho más improbable que un diseñador necesite cambiar pero el punto es de que tienen que tener la opción porque como les dije hace un momento ellos no tienen control sobre el HTML que se está creando porque lo estamos creando dinámicamente. Entonces va a haber casos en donde ellos vienen bien en la estructura de HTML y dicen bueno este Mambo Tab Contents este nombre de etiquetas no va no va con nuestra aplicación no queremos ver Mambo por ningún lado o sea no queremos ver tanto Mambo por todos lados entonces bueno ellos pueden de la misma forma que están cambiando la librería de nombres de clases entran y cambian la librería de los nombres de las etiquetas y eso no rompe absolutamente nada ¿por qué? porque las clases son solamente para el estilo y dentro de la lógica de nuestro JavaScript no importa el nombre que tenga esa etiqueta no lo estamos seleccionando después en el DOM nada o sea nosotros creamos la etiqueta con el nombre que se les dé la gana y tenemos esa etiqueta en memoria y punto o sea que el nombre de la etiqueta es para la lógica de JavaScript el nombre de la etiqueta y las clases de estilo son completamente irrelevante puedes eliminar todo cambiar todo y la lógica va a seguir funcionando obviamente cuando cargues si eliminas todas las clases y empiezas a romper todo obviamente que las cosas relativamente no van a empezar o no van a funcionar vos lo vas a ver y va a estar todos los estilos feos y todo mal pero el punto es de que la consola por ejemplo no te va a dar ningún error el JavaScript va a seguir funcionando perfectamente sin errores por más de que esto se vea feo y por más de que los nombres de etiquetas sean cualquier cosa entonces es importantísimo entender el porqué de esta configuración y cómo se está tratando de extraer esta lógica y hacerlo de una forma en donde se pueda configurar eso es todo gracias seguimos chao